Que sorpresa está la vida, encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz mi bien sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz mi bien sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió Con el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces con mi espuma Desde un miedo a quedar solo ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Porque no he encontrado alguien que me llene igual que tú Porque el tiempo ha sido odiado Madurando este querer No debimos separarnos Que un error ahora lo sé ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz mi bien sin engañar? Eres feliz mi bien sin engañar ¡Sing engañar! ¡Sing engañar!